Hola amigos, hoy quiero compartir con vosotros este cuadro al óleo. Es un visón europeo y lo he realizado en una tablilla de 30x20 en una sesión de unas 3 horas aproximadamente. Los colores que he utilizado es el blanco de titanio, amarillo cadmio, ocre amarillo, china tostada, verde esmeralda, tierra sombra tostada y negro marfil. De ahí he sacado los distintos tonos que he ido necesitando. Empiezo con una mancha general sin mucha precisión y después voy pasando al animal que como tiene mucho pelo tengo que hacerlo con un pincel más fino. Al principio simplemente le doy las distintas manchas de las tonalidades que necesito y luego ya poquito a poco con un pincel tipo liner voy dándole todos los detalles para ir sacándole el volumen. Asimismo hago lo mismo con el fondo, esos troncos que se ven detrás del visón, al principio solo tienen manchas de colores y luego ya voy precisando un poquito más hasta darle el contraste y la profundidad. Espero que os guste, si es así por favor le dais un like, podéis suscribiros a mi canal para seguir viendo los vídeos que voy subiendo. Un saludo amigos y hasta el próximo vídeo.